Hay que bailar esa noche, esto es aventura norteña suena, dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! Eres peligrosa tú, tan provocativa, eres celuda y de la patata activa Lleva de colores las hermosas cosas, que adorran tu cuerpo como mariposa ¡Pelidosame! ¡Pelidosame contigo! ¡Pelidosame! 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 ¡Pelidosame conmigo! Lleva de colores las hermosas cosas, que adorran tu cuerpo como mariposa Eres peligrosa tú, tan provocativa, eres celda y de la patata activa Lleva de colorelas, de hermosas cosas, que borra tu cuerpo como mariposa Ven y no sabe, ven y no sabe conmigo, ven y no sabe, ven, ven Yo quiero bailar contigo, ven y no sabe, ven Ven y no sabe conmigo, ven y no sabe, ven, ven Yo quiero bailar contigo Perigosa ven, ven, perigosa ven conmigo Perigosa ven, ven, perigosa ven conmigo Perigosa ven, ven, perigosa ven conmigo Perigosa ven, ven, perigosa ven, ven, perigosa ven conmigo Ok, lo bonito se llama, se llama peligrosa Perigosa ven, ven, perigosa 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 ven, per